Delfines, no hay delfines en Necochea, eh Esto es para los que dicen que no hay delfines en Necochea Mirá, uhuuu No, no hay delfines, no Sí, obvio, no hay delfines en Necochea No, y aparte no, no, mirá No hay uno, dos, tres, millones, ciento de delfines, macho Mirá, ya había abajo ahí, no lo he visto Mirá que bueno Tomá, ahora yo, yo, yo No hay delfines en Necochea Mirá, boludo, que buena onda, me voy a cantar Mirá 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 Sí, pero igual no lo puedo bajar a la compu Y no, tengo que comprarme la tarjeta de la lectora de la tarjeta de memoria ¿Pero por Bluetooth? Ah, por Bluetooth, sí La pasabas mami y después... Sí ¡Qué copados que son! Chiquitos los delfines ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mirá T surf T surf Me Bueno, realmente dejo de filmar porque me aburrí de filmar los delfiles Adiós